En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieran contra ella. Versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieran. Mas a todos los que le recibieran, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Ese es el texto. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Cuando el rico estaba en el infierno, y miró a Lázaro en el seno de Abraham, pidió que Dios mandase a Lázaro, o que Abraham mandase a Lázaro con un poco de agua, porque estaba atormentado en la llama. Y dice Abraham, hay una gran cima constituida entre nosotros y vosotros. Por esto no tiene nada que ver con el tema. Pero hay una cima muy importante entre lo que leemos y lo que practicamos. Una cima muy grande entre la palabra que predicamos y lo que practicamos. Y vamos a procurar de que esta cima sea menos, ¿verdad? Porque sabemos, pero a veces nos cuesta practicarlo. Y hay conflictos en nuestros corazones y nuestras vidas, luchas internas. Pero sabemos que la armonía con la palabra de Dios es armonía con Dios y con uno mismo. Voy a repetirlo. La armonía con la palabra de Dios es armonía con Dios y armonía con uno mismo. Algunos no pueden vivir consigo mismos. No se aman y no pueden amar a otros. Hay conflictos internos porque están luchando contra esta palabra o la ignoran. Al ignorarlo, la palabra no tiene el efecto. Conflicto con la palabra de Dios, si lo sepamos o no lo sabemos, es carnalidad. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios. La carnalidad es un conflicto con la palabra. San Pablo dijo en Romanos 8 que la mente carnal no se somete a la ley de Dios. Y hemos escuchado que la ley de Dios es nuestra delicia. Bienaventurado el valor que medita en él día y noche. Será como un árbol plantado junto a aguas de reposo. Pero él que no ha vivido la palabra, que no la ha meditado, que no lo está experimentado, es como el tamo que arrebata el viento. La ley de Dios, la palabra del Señor emana de él, de su mente, de su espíritu, del corazón de Dios. Y en Dios no hay conflicto y cuando estamos en paz con la palabra, tendremos paz el uno con el otro y paz interior. En Dios no hay tinieblas. Y cuando dejamos que esa luz gobierna y dirija nuestras vidas, no habrá tinieblas ni nos vamos a caer. Entonces, caemos porque no sabemos dónde vamos y no sabemos dónde vamos porque no tenemos luz y tropezamos. Ahora, la Biblia dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ya sé que esto se refiere a la encarnación cuando Cristo nació por la Virgen María. Pero hay un simbolismo espiritual también. Cuando el verbo, la palabra, se hace carne en nosotros, llega a ser parte de nosotros, parte de nuestra forma de pensar, parte de nuestra forma de vivir. El verbo tiene que transformarse en la vida humana para que el mundo vea la gloria de Cristo en la iglesia. Cuando comemos, esa comida se hace carne, se hace hueso, se hace sangre, forma parte de nosotros. Y nosotros también tenemos que comer esa palabra, beber esta vida, hasta que cambian nuestras formas de pensar, hasta que nuestras mentes sean renovadas, hasta que seamos cambiados por completo. La desgracia de muchas iglesias y muchos creyentes es que hay una cima muy grande entre lo que creemos y lo que hemos podido apropiar en nuestras vidas personales. Ahora, cuando le dan una comida de un potaje, garbanzo, lo que sea, lo que le gusta a usted, hay que no solamente alfatearlo, ni mirarlo, ni decir qué bueno parece, no solamente creer que es bueno, no solamente apreciarlo, sino apropiarse de él, de comerlo, de tomarlo dentro. Y a veces es difícil que nosotros, que oímos las predicaciones, dejamos que esas predicaciones y la lectura de la Biblia toman parte de nosotros. ¿Por qué hay esa desapariencia? ¿Por qué hay esa cima constituida? ¿Por qué? ¿Cuándo es que la teología, la teología es lo que estudiamos, cuándo llega la teología, cuándo llega a ser una realidad? Yo creo que la teología se cambia en realidad cuando estamos dispuestos a obedecerlo, y ni un minuto antes, cuando decimos, sí, señor, la teología que tenemos en la cabeza se cae aquí y forma parte de carne y el verbo habita entre nosotros. Primeramente necesitamos revelación, no solamente que el predicador la tenga, sino que usted al oírlo, o usted al leerlo, tenga una revelación, una luz de lo que Dios quiere darte, una luz de sí mismo, de su propio corazón, su necesidad personal. Porque si no veamos nuestra necesidad personal, no podemos asimilar lo que hemos oído y ponerlo en práctica. ¿Qué necesito yo, Dios? Deme una revelación de dónde estoy, de cuál es mi necesidad, qué vitamina me necesitan, qué proteína necesito, qué es la comida que necesito. Entonces, Dios nos da una revelación de la verdad. Esa verdad podemos apropiarlo cuando estamos dispuestos a obedecerlo. No pide revelación si no estás dispuesto a obedecerlo. Muchas veces pedimos que Dios nos muestra, queremos muchas revelaciones, muchas ideas, mucha teología, pero no viene. No viene hasta que estamos dispuestos a decir, sí, señor, estoy dispuesto. Hay un texto a veces difícil de entender, las iglesias lo han malinterpretado en muchos lugares de Juan capítulo 6. Comenzando a leer con el versículo 48, Juan 6, 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. ¿Qué quiso decir Cristo? La gente que escucharan no entendieran. Y dijeron, ¿cómo este hombre nos va a dar su carne? ¡Qué ridículo! A beber sangre, que nosotros judíos no tocamos la sangre. Y luego otras iglesias con la idea que la hostia representa su cuerpo, entonces dicen, pues ya estoy tomando el cuerpo de Cristo, ya estoy bebiendo. Y hay tantas interpretaciones de la mente carnal. Pero Cristo no se refería a su cuerpo físico, porque dice, este es el pan que desciende del cielo, ¿no? Y el cuerpo de Cristo no vino del cielo, sino vino de la Virgen María. Lo que descendió del cielo era el verbo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Me entiende de dónde voy? El verbo se hizo carne. ¿Y cómo que yo puedo comer esa carne? Aquí la tenemos, el verbo, el logos. El verbo escrito, el verbo encarnado, el verbo predicado. Cristo dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Esa vida es la vida de Dios. Sabemos que la vida de la carne es en la sangre. Si pierdes toda tu sangre, te mueres. Y la Biblia dice que la vida de la carne está en la sangre. ¿Y qué es la vida de esta palabra, de esta Biblia? La vida de la palabra es el Espíritu Santo. Y la forma que yo puedo asimilar a Cristo es recibir su palabra y decir como dijo la Virgen María cuando el ángel le habló el mensaje. Y ella dice, he aquí la criada del Señor, hágase a mí conforme a tu voluntad. Eso es cuando la teología se hace realidad. Y Cristo es formado en nuestros corazones, palabra por palabra, línea por línea, regla sobre legra. Poco a poco, Cristo está siendo formado en nosotros. Hermanos, hermanos, yo estoy llegando a la conclusión más segura cada día, que el Señor es hermoso. Que su carácter de humildad, de amor, de bondad, es hermoso. Y estoy llegando a la conclusión que el corazón humano es feo. Y que la carne es algo detestable. Entonces, cuando lleguemos a ver que en nosotros mismos no habita nada bueno, sino queremos ser hermosos como Él. Dejemos que esta palabra gobierna. Para que Cristo vive en nosotros y sea formado en nosotros por esta palabra. Comiéndolo día por día. Bebiéndolo día por día de su Santo Espíritu. Apropiándonos momento tras momento de lo que Él está hablando. Porque dice el Dios, no con solamente el pan vivirá el hombre, sino con cada palabra que salga de la boca de Dios. Esta palabra te quitará del pecado o el pecado te quitará de la palabra. ¿Es verdad? Hay textos que no le gustan. Hay capítulos que no le gustan. Esos son los sitios que necesita para cubrirte, para llenarte y protegerte. Hay textos, por ejemplo, esta mañana tuvo que hacer una cosa un poco difícil, una situación un poco violento. Y yo tenía la razón, seguro como siempre tengo la razón. Entonces, abrí la Biblia y dije, Señor, pues tengo esta reunión de problemas, esta reunión de negocio. Háblame, Señor. Y sentí mi corazón abre a los salmos. Abrí a los salmos. Ahí estaba el texto 133 que dice, qué bueno los hermanos, qué delicioso a los hermanos habitar en armonía los unos con los otros. Y me rebelé un poco y dije, Señor, ¿pero esto qué tiene que ver? Si yo tengo la razón, eso de unidad, ¿cómo se va a tener la unidad cuando se anda mal? Y ese texto quedó en mi mente. Qué bueno cuando los hermanos se unen en armonía. Y así fue. Gracias a Dios la reunión resultó en armonía y amor. Y fue el texto que Dios quiso, aunque en ese momento yo estaba buscando otro texto que respaldase mi posición. Le digo porque somos todos humanos y puede ser que le ha tocado a ti también. Señor, dame un texto para que yo le... Qué bueno. Delicioso. Habitar los hermanos en armonía. Pero, Señor, si yo tengo la razón. Qué delicioso es habitar en armonía. Gloria al Señor. Así que, hermanos, nosotros, campesinos, nosotros, labradores, dice la Biblia, tenemos que comer primero del fruto, ¿verdad? Nosotros que predicamos que estamos detrás de este púlpito, este lugar sagrado, tenemos que probar, gustar de lo que estamos dando a la gente. Si no, no da fuerza, no da fruto. Y Dios, en su misericordia y sabiduría, nos da a cada uno oportunidades suficientes para ponerlo en práctica. ¿Le ha dado el Señor alguna oportunidad de practicar su palabra? Por ejemplo, oportunidades de probar el texto que dice, Mi Dios suplirá todas vuestras necesidades según su riqueza en gloria por Cristo Jesús. ¿Le ha dejado esa oportunidad para que Él le muestre cómo Él puede suplir sus necesidades? Entonces, ese texto se hace carne, se hace hueso, se hace bocadillo también. ¿Nunca han comido de este texto? Yo estoy comiendo 25 años de este texto. Oportunidades para probar, yo soy Jehová, tu sanador. Y con la columna vertebral rota en México en un aparato, Dios me dijo, yo soy Jehová, tu sanador. Y tuve la oportunidad de probarlo en esta lucha intensa de agarrarme, apropiarme, de arrastrar ese texto de las manos del enemigo que quería robarme de mi sanidad. A veces tiene que ser casi violento con el enemigo porque él quiere quitar la semilla que Dios siembra. Y Dios siembra de semillas y vienen a estas guíteres que vienen a ver si pueden robarte la palabra, quitarte ese pensamiento y meterte otra. ¿No? ¿No le pasa? Y hay que luchar en contra de esos guíteres y coger la palabra y apropiársela. Y tomar un paso más en las tierras de la promesa. Oportunidades para otros textos, por ejemplo, mejor dar que recibir. Le vamos a dar oportunidad de probar ese texto. Oportunidad para probar y gustar que dice la Biblia, perdonaos los unos o los otros como yo os he perdonado. Y hoy tuve la oportunidad y cada día se me representa oportunidades. Para probar este texto, para que ese texto sea practicado. Que la cima constituida se hace menos. Bienaventurados los pacificadores. Los que hacen guerra hay muchos. Los que hacen paz hay poco. Por eso son bienaventurados los pacificadores. Serán llamados los hijos de Dios. ¿Verdad, hermanos? Hay que probarlo. Veniendo de mi casa el otro día, vino un camión y no quiso dejarme pasar. Ahí quedamos él así, tomó un cigarro, comenzó a fumar. Dice, para atrás, tú. Y ya era el sitio de... Usted sabe cómo se hace. Y yo digo, calma. Aquí voy a ponerme en calma. Voy a humillarme. Y aquí este hombre no me va a hacer que yo pierda mi paz. Y salí del coche, pero en vez de pelear como vos. Y he visto mucho. Salí para pedirle, por favor, que pasase un poco para atrás. Y él dice, pues, yo lo voy a tumbarme. No sé dónde era. Yo digo, mira, yo te voy a guiar. Vamos para atrás. Con una calma. Y Dios le ganó al hombre. Y así podemos pasar. Pero hay que tener paciencia a veces. Y hay que probar este texto en la carretera. Detrás del volante. En la cocina. Y cuando el marido viene y todo el día el hombre ha estado con problemas. Y viene en la casa y quiere cargárselo a usted. Tiene que probar este texto. Bienaventurados los pacificadores, ¿verdad? Otro texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero San Pablo estaba pasando unas pruebas difíciles. Entonces tuvo la oportunidad de probar que Dios es su fuerza. Dios nos da otras oportunidades preciosas para formar esa armadura. Y la Biblia dice, humíllase. Humillamos bajo la mano de Dios. La mano poderosa de Dios. Y él te ensalzará. Pero es tan difícil, decimos, ¿verdad? Sí lo sé. Porque la carne y el espíritu van en contra. Pero por eso tenemos conflictos cuando no estamos en armonía con esta Biblia. Dios dice, humillaos bajo la mano poderosa de Dios. Y nosotros decimos, pues ellos tienen que humillarse. Entonces hay esos conflictos internos, de estas luchas que brotan de nuestra carne. La palabra, el verbo, se hizo carne. Y le costó dolor a la Virgen María. Le costó agonía. Le costó sacrificio. Fue rechazada de la gente. Tuvo que salir de su aldea. Y para que Cristo sea formado en nosotros, a veces cuesta dolor, rechazo, sufrimiento. Y poco a poco somos cambiados en personas hermosas. Personas que han estado reflejando la gloria de Dios. Que han estado en la presencia de Cristo tanto tiempo que reflejan su carácter, su espíritu. Cuando usted se entregó a Cristo, su vida comenzó a cambiar. Y ya lo sé, que dejó de fumar, dejó de este, dejó varias cosas exteriores. Ya no visitó los sitios que visitaba. Pero lo que es más difícil no es solamente cambiar nuestras acciones, sino luego cambiar nuestras reacciones. Esa sí que cuesta un poco más. Y la palabra que tú has escuchado es la iglesia. Si no es hecho carne, mañana cuando tiene un problema y un hombre le da un choque detrás, o los niños rompen algo, las reacciones van a ser como la vida antigua. ¿Verdad? Las reacciones son cambiadas cuando el verbo se hace carne. Y ya toma parte de nosotros. Y todos estos santos de esta iglesia que yo conozco, y vosotros conocéis estos santos, yo les conocía cuando no eran tan santos. Como yo estaba aquí primero. Ellos se olvidan, pero yo recuerdo. Gloria a Dios. Y ya le veo a Dios cambiándole. Y el verbo se está haciendo carne. Poco a poco, cambiando sus vidas. Mientras siguen mirando a Cristo, son cambiados día tras día. En la imagen de nuestro Salvador. Donde reina la palabra, donde hay la soberanía de la palabra, el verbo, ahí hay la soberanía de Cristo. Porque el verbo se hizo carne. La Biblia dice que el verbo es vivo, eficaz, más tajante que la espada de los filos. Penetrando hasta el alma, dividiendo lo que es de alma sensual y lo que es del espíritu espiritual. Pero luego dice la Biblia que todo está abierto a sus ojos. Que no hay nada escondido a los ojos de aquel con quien tenemos que dar cuenta. Así que habla de los ojos y habla del verbo, que es la misma cosa. Los ojos de Dios es esta Biblia. Usted está creyendo que está leyendo la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos aquí han leído la Biblia? Deja ver la mano. Los que no sabéis que la Biblia te está leyendo. Aleluya. Tú abres la Biblia y salen unos ojos que te están retratando. ¿Es verdad o no? Creemos que estamos leyendo la Biblia, es que la Biblia está leyendo a nosotros. Pero gloria a Dios no es para condenarnos, sino es para sanarnos. Es para cambiarnos y hacernos más como Cristo cada día. Hasta que reina Cristo y reina la paz y reina la armonía. Cuando esa palabra habita en nosotros, dice Cristo, que la palabra habita en vosotros. Si moráis en mí y mi palabra mora en vosotros. No que le visita. La palabra le visita domingo por la noche. No. Mora. Ningún árbol puede dar frutos si está dentro de la tierra y mañana lo saca y después lo pone, lo quita, lo pone y pues el árbol se muere. Pero cuando la palabra mora en nosotros, verás, la vida esa como va a dar fruto. Más fruto y fruto abundante. Tarda tiempo para que el árbol dé fruto, pero sigue morando en Cristo y Cristo en nosotros. Y que su palabra mora en nosotros. Y recuerdo el texto de los hechos, los apóstoles que dice, Ya sabemos que esa cortina negra está cubriendo la tierra, pero la Biblia dice que el conocimiento de la palabra de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Pero cuando será que el verbo, la palabra va a crecer y prevalecer en contra de las supersticiones, en contra del ateísmo, en contra de todo lo que es contra la verdad de Dios. Cuando podemos ver esta palabra prevalecer, crecer y prevalecer. Cuando verás, yo creo, vamos a verlo crecer y prevalecer cuando prevalece en nuestras vidas. Cuando reina esa palabra, entonces va a prevalecer también en la ciudad, en el hogar y la nación. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Cuando nosotros estamos llenos con la palabra de Dios, podemos habitar los unos con los otros y ellos pueden ver la gloria de Dios en nosotros. Es verdad, dice Cristo, la gloria que tú me diste yo le he dado, para que sean uno. Si hay divisiones, hay poca gloria, ¿verdad? Con más gloria hay más unidad. La gloria que me diste le he dado. ¿A quién? A los discípulos, a todos nosotros. Esa gloria que nos une. Esa gloria del amor de Dios. Esa gloria que nos une en nosotros, que debemos reflejar. Yo no sé, mis predicaciones se hacen a veces tan práctica que a la gente no le gusta. No sé, a usted si le gusta la religión práctica. Hay muchos que quieren saber del cielo. Háblenme de la gloria, venidero. Pero, pero en fin, yo le hablo de la gloria que Cristo nos ha dado para que seamos uno. Que la vida cristiana sea donde vivimos, en su trabajo, en donde sea que Dios nos pone juntos. Ahí es donde la gloria se tiene que ver. Ahora, es muy importante que la palabra de Dios no solamente es una armadura, sino también, según la Biblia, nos hace maduros. Dios, en segundo Timoteo 3, 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto. Pero no hay nadie perfecto, dicen, ¿sí? Que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí la palabra griego, perfecto, significa completo, maduro. Que no seamos niños. Entonces, toda la escritura, toda la escritura es inspirada para estas cosas, a fin, a fin de que seamos maduros. Dando a entender, si nosotros quitamos una página que no nos gusta, no lleguemos a la plenitud, a la madurez que Cristo quiere que lleguemos. La parte que ignoramos es la parte que necesitamos. Y todos estos textos que a veces a algunos no les gusta, si la iglesia no enseña la sana palabra entera, la iglesia queda medio vestido, medio preparado, de niños, y deja gretas donde el diablo puede entrar y luchar contra ti, y a veces tumbarte porque no has tomado toda la armadura de Dios y no has sido enteramente preparado para toda obra buena. Porque la palabra incompleta forma un hombre incompleto. Y la palabra rechazada es la luz rechazada. Y así las tinieblas que permitimos entrar traen a nosotros el poder diabólica y es una puerta abierta a la tentación. Toda escritura, las que le gusta a las que no le gusta. Toda la escritura, para que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Quieres que Cristo habita en tu corazón? Recibe la palabra. Donde viene esta palabra, ahí viene orden, ahí viene gobierno, ahí viene armonía. Donde se rechaza esta palabra, hay injusticia, crueldad, hay miseria y pobreza. La palabra cambiará el mundo porque la palabra es inspirada por Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora ese verbo se quiere tomar forma en ti. Y solamente es apropiado esa comida, esa sangre es bebida y este pan es comido cuando decimos, sí, Señor. Yo espero que el mensaje es tan sencillo que me lo entiende. Mientras hay luchas, no es nuestro, no lo ponemos. No se come. Pero cuando decimos, Señor, dame de beber. Tengo tanta hambre de tu palabra. Tanta sed de tu espíritu. Señor, estoy dispuesto a andar en tu luz. Estoy dispuesto a utilizar esta Biblia como mi regla de vida y regla de fe. No regla de fe solamente. Muchos dicen, bueno, regla de fe. Sí, eso lo creemos en la iglesia los domingos por la mañana. Pero regla de vida y regla de fe. No mis ideas ni las tuyas, sino lo que dice el Señor. Palabra por palabra, regla por regla. No hay una jota ni un tilde que desaparece. Todo es importante para que el hombre de Dios sea perfecto. Quita el polvo de su Biblia. Comienza a estudiarlo. Y serás completo y serás hermoso o hermosa con la vida de Cristo. Y así Cristo sea formado en nosotros. Que Dios bendiga su palabra a nuestros corazones. Dador de esa semilla de vida. Que tú has depositado en nuestros corazones para que lo sembremos a los cuatro vientos, a los corazones de las almas. Ayúdanos, Señor, de practicarlo en nuestras vidas, de asimilarlo. Para que nuestras palabras tienen fuerza y tienen vida. Que no sea solamente una teoría que hemos estudiado, sino algo que vivimos. Habita en nosotros, Cristo, a través de tu palabra. No queremos nuestra imagen, sino queremos que tú vivas en nosotros. Estamos cansados de vernos en el espejo. Y queremos ver a ti, Señor, reflejado por nuestros rostros y nuestras vidas. Santifícanos por tu palabra, purifícanos por tu palabra. Y que nosotros podamos decir, Señor, me rindo a ti y me rindo ante tu palabra. Haga según tu palabra en mi vida. Y así sabemos que tú naciste por la Virgen María, cuando ella se rindió a ti. Y el Espíritu Santo la hizo sombra. Y en esta noche, Señor, los que se rinden a tu palabra, el Espíritu Santo vendrá sobre ellos. Y algo nuevo y precioso nacerá en sus corazones. Cristo habitando en nosotros por su palabra. Si en esta noche estás sin haber hecho esa decisión de entregarte de lleno a Cristo y postrarte delante de Él. Y quieres hacerlo, le invito en esta misma noche a levantar esa mano, indicando con esa mano levantada. Yo quiero entregarme de lleno a Jesús. Yo quiero vivir según la regla de su palabra. ¿Cuánto lo harán? En esta noche puede ser la primera vez que tú te sometes a la ley de Dios. Que quites esa rebelión y esa rebeldía que ha estado destruyendo tu vida. Causando esos conflictos tan terribles en tu interior. Ríndete y tendrás paz. Sigue la guerra contra Dios y tendrás guerra en tu corazón. Hay algunos que dirán, sí, Señor. Yo quiero terminar con esta guerra contra ti. Quiero someterme a tu voluntad, a tu gobierno, a tu ley, a tu espíritu. Gracias, Señor. Señor, que tu palabra en esta noche nos ha hablado. Alimenta a tu iglesia. Denos ese pan que desciende del cielo. Porque con este pan humano no podemos vivir. Y con este agua que bebemos del mundo volverámos a tomar sed. Pero tú has dicho, el que bebe del agua que yo le daré jamás tendrá sed. Denos, Señor, esa agua. Y que podemos comer este pan que desciende del cielo. Tu palabra que alimenta los moribundos de este mundo. En el nombre y por los méritos de Jesús lo pedimos. Amén.